Música Valdi uur kāvula ikkula vāđa ڑa Valdi uur kāvula 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 ¡Muy bien! Yo tengo que irme a la mano. ¿Cuándo quieres? ¡En la mano! ¡Vale, cuándome voy a irme a la challa! ¡Vale! ¡Y blasto! Vuelo, váme, 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 váme. Ammala, ¿qué arrasa? Debo la bien, no me voy a comer. ¡Vamos a prender! ¡Achá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Frasada, ¿como? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!